bien es un gustazo saludar a toda la comunidad escolar de américa latina y que habla español este es un maravilloso día vamos a hablar siempre dentro del tema de la estadística sobre los tipos de datos los datos discretos son aquellos donde no hay fracciones es decir estamos hablando de que datos discretos están colocados en una escala de medida pero estos datos estos puntos de medida son absolutos no admiten fracciones intermedias entre un punto de medida y el otro por el contrario los datos continuos son aquellos donde si se admiten fracciones y fracciones de fracciones estos son datos continuos porque entre un punto y otro de la escala se permiten otros puntos adicionales que representan la mayor o menor distancia desde uno de los puntos que se ha considerado bueno esto ya es mucho decir pero para resumir datos discretos son puntos de medida donde no hay fracciones admitidas son medidas enteras y datos continuos son puntos de medida donde hay medidas intermedias llamadas medidas fraccionarias y entonces habremos de hablar pues de que la estadística como estudio del estado de las cosas necesita clasificar los tipos de datos que va a recoger en un probable escenario entonces tenemos tipos de datos datos discretos no admiten fracciones datos continuos admiten fracciones bueno entonces hablemos de datos discretos algunos que constantemente están presentándose nos en los diferentes tipos de estudios estadísticos científicos y escolares etcétera por ejemplo la edad la edad es un dato discreto el número de personas que hay en un lugar en un país en una escuela la cantidad de dulces que te van a regalar la cantidad de pasteles que hay en una pastelería los goles metidos en un campeonato la cantidad de fotos en tu dispositivo el número de bytes de un texto la cantidad de gigabytes en un vídeo la cantidad de colores en una pintura y la cantidad de días de una semana son algunos de los ejemplos de datos discretos no hay fracciones no en una semana no hay un día y medio o siete días y medio o seis días y medio tu edad generalmente toda edad generalmente la estás contando de 1 2 3 4 5 6 7 y los goles metidos en campeonato nunca van a decir metieron dos goles y medio la cantidad de fotos que en tu dispositivo no puedes decir tengo una foto y media al contrario los datos continuos si admiten fracciones por ejemplo las meses que duran tus vacaciones por ejemplo mis vacaciones no duran un mes duran una fracción de mes los litros de leche que tomas en un mes pues no te tomas 10 litros exactamente a esto más un litro y medio cinco litros y medio tres cuartos de litro yo que sé tazas de azúcar en un postre a veces hay una taza y media una taza un tercio porción de pastel que recibes nunca vas a recibir el pastel completo siempre te van a una fracción del pastel kilómetros de tu casa al estadio pues no tienes 10 kilómetros exactos de tu casa al estadio tienes que 5.5 20.2 etcétera horas de carga de tu laptop aunque tú le tu laptop diga bueno tengo dos horas con 30 minutos de batería bueno es una cantidad continua cantidad de hojas que ves hoy a veces escribes 10 hojas a veces media hoja a veces cero hojas tiempo de peli tiempo de película ciegas tarde al cine por ejemplo nunca vas a ver la película completa nunca vas a ver una película vas a ver una fracción de la película tiempo para que se seque tu ropa nunca va a ser exactamente una hora 30 minutos o 50 minutos serán datos muy aproximados es decir nunca vas a decir mi ropa se seca en una hora exacta tu estatura no vas a decir tengo dos metros o un metro tú tienes 1.26 1.5 no sé depende si eres un hobbit y tu peso pues siempre obvio puede ser 300 kilos 500 kilos yo no sé cuál es tu peso especialmente si fueras un dinosaurio bueno bueno aunque tú estés usando un instrumento de medida muy específico que te permite fracciones y datos muy exactos todo va a depender de la escala con que estés midiendo un atributo o un fenómeno si estás utilizando una escala nominal solamente tiene dos valores aquí no hay lugar para fracciones de medida o estás o no estás por ejemplo si usas una escala ordinal de rangos ahí sí puedes encontrar valores discretos que son relativamente invariables absolutos no admiten datos intermedios pero en algunas condiciones en esta escala de rangos si se pueden establecer datos continuos por ejemplo tienes un rosado tienes un amarillo más claro un verde más claro etcétera solamente tienes una cantidad limitada de colores pero las variaciones en las mezclas de todos esos colores es la que te da un gran rango de valores de colores entonces esta es una escala ordinal de rangos los colores y los datos ahí son continuos las fórmulas de los colores son datos continuos mientras que cuando estás asignando lugares en una reunión ahí tendrás por ejemplo datos discretos estrictamente por ejemplo en una escala de intervalo tú tienes que entre un punto máximo y un punto mínimo de la escala vas a poder encontrar algunos valores intermedios entonces podrías optar por medir simple y sencillamente valores discretos una libra dos libras tres libras o puedes también medir 1.5 libras 0.5 libras etcétera especialmente en los lugares donde se usa el kilo comunidad de medida nunca te van a vender un kilo completo porque es demasiado entonces en las escalas de intervalo los datos pueden ser continuos o discretos generalmente si son continuos la variación que te permite medir el instrumento dependerá de la precisión que tú quieras obtener si quieres obtener mucha precisión tendrás que usar obviamente instrumentos de medida electrónicos me enviamos en las escalas de razón en las escalas de razón pues obviamente podemos utilizar datos continuos y podemos utilizar datos discretos eso ya depende de la elección de la persona que está haciendo la medición por ejemplo en este caso que ambos ambas personas están midiendo el nivel no importa a qué distancia están no importa si la distancia entre los dos puntos de medida es un metro 10 metros 20 metros el acto de medición va a dar el mismo resultado confiable y si nos ponemos a 1.5 metros a 1.6 metros de todos modos el nivel quedará marcado entonces en una escala de razón pues es indiferente si utilizamos datos continuos estrictamente o datos discretos descansos 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 descansos